Hola, ¿qué tal? Soy Adrián Escardot, chef de Cardot Cocina con Fondo. El día de hoy vamos a hablar de la mosquita muerta con su icono, el mosquita muerto. Es el clásico Malbec que tenemos como la pasa de uva, esta lluvia, este bosque. La sequedad en boca es muy alta. Estamos hablando de un Malbec que se cosecha de 1.200 a 1.250 metros sobre el nivel del mar. Acá le siento mucho la fruta madura, una composición de maní, un fogón manavita, una cazuela y dar un poquito de esta parte más ancestral, ¿no? Es el orgullo de la bodega en sí. Seguimos con este tema de las etiquetas, de realzar mucho este nombre gracioso, pero hace que vos te los recuerdes siempre. Tomate una mosquita muerta que vas a ser feliz.